Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a determinar la fórmula para obtener la distancia de una recta a un punto. Aquí ya tenemos nuestra recta AX nos BI más E es igual a cero. Entonces, vamos a dibujar nuestro punto. Este punto va a ser el punto P0 y va a tener como coordenadas X0, Y0. Entonces, para determinar esta fórmula lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Sobre esta misma recta vamos a elegir cualquier punto. Este punto va a ser nuestro punto Q y va a tener por coordenadas X, Y. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar un vector que vaya desde Q hasta P. Aquí estamos nuestro vector que va de Q hasta P0. Entonces, aquí tenemos que sobre este punto Q vamos a tener un vector que es normal a esta recta, es decir, un vector normal que va a tener como coordenada o como componentes a A, B. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Este es nuestro vector normal N. Ahora bien, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a obtener la proyección del vector que va de Q a P0. Y lo que vamos a obtener va a ser la proyección de este vector sobre el vector normal, es decir, este vector que va a ser la proyección nuevamente que va desde Q hasta P0. Y ya este vector, o la proyección de este vector lo vamos a llamar el vector D. Entonces, para obtener la distancia que va desde esta recta hasta este punto P0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la magnitud de D, es decir, la magnitud de la proyección del vector que va desde Q hasta P0. De la siguiente manera, vamos a tener que D, es decir, la magnitud de este vector va a ser igual a la magnitud de la proyección sobre el vector N del vector que va desde Q hasta P0. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Vemos que esta magnitud de esta proyección va a ser igual al valor absoluto del vector que va desde Q hasta P0, producto punto punto por el vector normal, dividido entre la magnitud del vector normal. Entonces, aquí hay que analizar lo siguiente. Vamos a obtener el vector que va desde Q hasta P0, es decir, el vector que va desde Q a P0. Esto va a ser igual a X0 menos X. Escribimos X0 menos X, sería la primer componente. La segunda componente sería I sub 0 menos I. Y tenemos que la magnitud del vector normal sería de la siguiente manera. Va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ya que tenemos estos datos, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser obtener va a ser obtener el producto punto del vector que va de Q hasta P0 con el vector normal. Entonces, así no lo vamos a tener. El producto punto del vector que va va de F hasta P0 por el vector normal va a ser igual a el vector que va desde Q hasta P0, es decir, X sub 0 menos X coma I sub 0 menos I producto punto A coma B. Obteniendo este producto punto vamos a tener, vamos a tener el vector punto entre el vector Q y P sub 0 y el vector normal va a ser igual a A que va a multiplicar a X sub 0 menos X más B que va a multiplicar a I sub 0 menos I. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir este producto dentro de este vector normal. Entonces, vamos a tener que D va a ser igual al valor absoluto de A por X sub 0 menos X más B por I sub 0 menos I. Todo esto dividido entre la magnitud del vector normal que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado de A al cuadrado más B al cuadrado. Si desarrollamos lo que tenemos en el numerador, es decir, D va a ser igual al valor absoluto de A por X sub 0 menos A por X más B por I sub 0 menos B por I. Aquí, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a sustituir a C igual a menos A por X menos B por I. Haciendo esta sustitución, en esta parte vamos a tener que la distancia va a ser igual al valor absoluto de A por X sub 0 más B por I sub 0. Haciendo la sustitución de estos dos elementos por C, tendremos más C, o el valor absoluto de todo lo que tenemos dentro, dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y esta es la fórmula para obtener la distancia desde una recta hasta un punto. Ya que hemos obtenido la fórmula para obtener la distancia de una recta a un punto, vamos a realizar un ejemplo. Aquí tenemos la recta definida por 4X más 3Y más 4 es igual a 0, y tenemos el punto P sub 0 que va a tener coordenada menos 3,1. Vamos a aplicar esta fórmula para obtener la distancia de esta recta a este punto. Haciendo la sustitución de datos, vamos a tener que D va a ser igual al valor absoluto de A. En este caso vemos que A va a ser igual a 4, ponemos el 4 multiplicado por X sub 0, X sub 0 e Y sub 0 son las coordenadas de este punto. Entonces tenemos que X sub 0 es igual a menos 3 más B, en este caso vemos que B es igual a 3 multiplicado por Y sub 0. Y sub 0 vale 1 más C, vemos que C es igual a más 4, entonces ponemos más 4, todo esto dentro del valor absoluto. Dividido entre la magnitud del vector normal, o es decir, la raíz cuadrada de A al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, más B al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que A es igual a 4, B es igual a 3 y C es igual a 4. Desarrollando vamos a tener que D va a ser igual al valor absoluto, 4 por menos 3 nos va a dar menos 12, más 3 por 1 nos va a dar más 3, y tenemos el más 4, todo dentro del valor absoluto. Dividido entre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado nos va a dar 9. Simplificando vamos a tener el valor absoluto de menos 12, más 3 y más 4, esto será igual a menos 5, o el valor absoluto de menos 5, dividido entre la raíz cuadrada de 16 más 9, sería 25. Valor absoluto de un número negativo va a ser igual al mismo número únicamente que positivo, es decir, 5 dividido entre la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Por lo tanto vamos a tener que esta distancia va a ser igual a 5 entre 5, a 1, y listo, esta es la distancia que hay desde esta recta hasta este punto, utilizando la fórmula que acabamos de obtener. Si desean apoyarme, por favor compartan, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, muchas gracias y hasta el próximo video.